Música Educar en libertad para la justicia y la paz, lema de la Cátedra de Ética Centenario, organizada por la Vicepresidencia Nacional de la Universidad Libre y el programa Centenario. Música A lo largo de 10 sesiones, se desarrollaron temáticas imperativas de la ética de nuestro tiempo, fundamentales para la reflexión y la discusión en nuestra Casa de Estudios, para el futuro de nuestra comunidad unilibrista. Es un honor y además es una estimulante responsabilidad, tener a mi cargo esta conferencia en el marco de la celebración de los 100 años de apertura de la Universidad Libre. Una institución cuya fundación marcó un hito histórico por su compromiso para promover los principios de libertad. A lo largo de este centenario de la Universidad Libre, siempre ha habido una reivindicación democrática detrás. En esa mezcla entre una universidad pública y privada, donde somos de todo un poquitito, que terminó generando muchísimas investigaciones y procesos en clave de la democracia en Colombia, pues es ineludible hablar de ello. Hemos de preguntarnos como humanidad qué queremos, no solamente preguntar qué va a pasar en el futuro, como si estuviéramos en manos de un destino en el que no tenemos nada que hacer, sino preguntarnos qué queremos hacer desde nuestra libertad sagrada, qué queremos hacer desde la compasión para construir un mundo en que no haya excluidos, sino que todos se sientan tratados como ciudadanos de primera. ¿Cuánto nos va a llevar a aprender, a abrazar al otro, a tener la empatía, a no ejercer la violencia, a respetar todas las culturas? ¿Cuánto tiempo nos ha tenido? ¿O seras geológicas? La Universidad Libre lleva 100 años diciendo presente cada vez que ha sido llamado. Aprendan eso ustedes para efectos de que cada vez que se diga unilibristas, todos respondan presentes. Aprendan eso. Gracias.